Hola, me llamo Miguel Ángel López Torralba y este es mi video tutorial sobre creación y destrucción de objetos, ámbito de un objeto, recolecto de basura y referencia. ¿Cómo se construye un objeto en Java? Bueno, para construir un objeto en Java hay que crear una clase, dentro de la clase crear sus atributos, constructor y método, a nosotros lo que nos interesa en este video tutorial son los constructores, y luego crear un método main, dentro del método main utilizar la palabra reservada new para crear ese objeto y luego guardar la clase en una extensión Java y ejecutarlo. Bueno, ¿qué es un objeto? Un objeto o una instancia de clase son esos elementos que forman parte en sí misma de la clase, como por ejemplo una pieza de ajedrez podría formar parte de una clase ajedrez. Un objeto se quiere utilizando el llamado constructor de la clase, que es un método que nos permite utilizar el método. Bueno, pues el método para generar un objeto se llama constructor y es el único método que va a tener mayúsculas. Lo ven aquí, empieza en mayúsculas y se llama exactamente igual que la clase. Como podéis ver, esta clase no es un main, es una clase sin main. ¿De qué se compone un constructor? Bueno, pues primero de los atributos y luego definiéndolos dentro del constructor. Además, tienen que estar los campos declarados fuera. Ahora veremos después un poquito más para adelante por qué. Luego tenemos los métodos. Los métodos son cosas que vaya haciendo el objeto. En este caso podemos coger y modificar los datos, por ejemplo los caballos, podemos mostrarlos, la velocidad. Luego yo he creado dos métodos personales. Estos son los get y los set y luego yo he creado dos métodos personales en acelerar y frenar. Podría haberlo hecho con los set, pero he querido mostrar un poco también cómo funcionan. Aquí además te dice si la velocidad es mayor que cero o menor que cero. O sea, si es mayor que cero frena, pero si no, no. Te dice que está parado para controlar ese pequeño error que pudiera dar. Bien, una vez que ya tenemos el constructor hecho, nos tenemos que ir a concesionario. Aquí en esta clase, que esto ya es un main, pues creo dos objetos. ¿Cómo se crean dos objetos? Pues pongo coche, que es el nombre de la clase en la que está el constructor. El nombre del objeto que voy a crear, en este caso coche1 y coche2. Seguido de un igual, new, que es una palabra reservada en la cual nos está definiendo. Estamos haciendo un nuevo objeto de la clase coche. Y entre paréntesis, pues tenemos que poner los dos campos, que en este caso serían caballos y velocidad. 70 caballos a cero kilómetros por hora. Como podéis ver, tienen que estar en el mismo orden en el cual vienen los atributos en el constructor. Muy bien. Bueno, pues eso es para generar los objetos. Luego tenemos que hacer las referencias. Por ejemplo, yo puedo hacer referencias a un objeto, o sea, a un método de un objeto, poniendo el nombre del objeto, como por ejemplo aquí, coche.con un punto y llamando al método. De esta manera que aquí yo lo que estoy haciendo es acelerar dos veces el coche, o sea, poniéndolo a dos kilómetros por hora, pues le he puesto que solo aumenta en uno. Como podemos ver aquí, ¿vale? Y el método acelera solo sube uno. Bien. También puedo hacer referencia también al get, para coger la velocidad del coche, ¿no? Por ejemplo, aquí velocidad del coche. es igual a más coche.getVelocidad. O sea, aquí estoy cogiendo la velocidad. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona un poquito para que nos... para ir viendo cómo va funcionando esto. Bien, pues le damos a esto y nos dice acelerando, acelerando, velocidad del coche uno igual a dos, el coche está parado, velocidad del coche dos igual a cero, ¿no? Que además es lo que hemos puesto aquí. Que el coche uno acelera dos veces y que el coche dos frene. Nos dice que no puede frenear porque ya está parado. Bien. Así es como se hacen las referencias. ¿Cómo hacemos los... ¿Cómo podemos destruir un objeto? Bueno, en Java no es necesario destruir los objetos, ya que el propio sistema lo va a realizar por nosotros. Cuando un programa detecta que no tiene... que no va a utilizar una variable, un objeto, un método, lo que hace es que lo elimina de memoria con el recolector de basura o garbage collector. Que sirve precisamente para eso. La ventaja que tiene Java en este aspecto es que no tiene que ser lanzado por el programador, sino directamente que él va haciendo pasada y cuando detecta que algo está sobrando, lo elimina y no nos ocupa más memoria. Y ya está. Luego tenemos los ámbitos. Bien. Los ámbitos, que es un ámbito de una variable, de un objeto. Pues muy bien. Una variable, un objeto, cualquier tipo, cualquier cosa que generamos en Java, tiene un ámbito. Ese ámbito es generalmente el espacio que hay entre llaves. ¿No? Me voy a ir a la otra clase que lo vamos a ver más claro. Entonces, podemos ver que si yo declaro una variable, por ejemplo, en el método de acelera, voy a declarar, por ejemplo, int a igual a 8, ¿vale? A mí me lo he estado declarando. Pero si yo me vengo aquí y le digo en frenar que me haga a++, me va a decir que no está declarada. Vamos a ponerlo aquí. Y me dice que no puede ser resuelta como una variable. ¿Por qué? Porque el ámbito de la variable es el método en el que se encuentra. De tal manera que si yo declaro un objeto en una clase, no puedo luego utilizar ese objeto en otra. Bien. Pues, básicamente, eso es todo lo que tengo que contar sobre objetos.